¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No mire! ¡Sigue David! ¡No! 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 ¡El de Reza! ¡El de Reza! ¡No! 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 ¡Joder! ¡No! 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 ¡Muchas! ¡Gol ya! ¡Gol ya! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Ves a usted! ¡Ves a usted! ¡Ves Nico! ¡Vamos 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 Nico! ¡Cuidado, un poquitín! ¡Gracias! 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 ¡No va! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!